Mezclen galletas con café y se sorprenderán con el resultado. Hoy vamos a preparar una receta súper rica. Para comenzar vamos a agregar en una licuadora 350 gramos de galletas y enseguida las vamos a triturar. Es importante que agreguemos las galletas poco a poco y lentamente para no forzar la licuadora. Ahora vamos a colocar las galletas trituradas en una vasija. Y enseguida vamos a agregar en una olla una taza de leche. También vamos a agregar 3 cucharadas de mantequilla, 3 cucharadas de café y vamos a mezclar muy bien hasta que quede suave. Hecho esto, vamos a colocar esta mezcla en la vasija con galletas trituradas y vamos a revolver hasta que todo se incorpore. Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a Carlos Hernando Arboleda de la ciudad de Madrid y a todos nuestros seguidores en España. Un abrazo grande y muchas gracias por su audiencia. A continuación vamos a colocar esta masa encima de una superficie plana con un papel mantequilla, de esta manera. Enseguida lo vamos a extender hasta formar un rectángulo. Hecho esto, vamos a agregar 2 cucharadas de chocolate y vamos a esparcir muy bien. Esta receta es muy fácil de preparar y queda realmente deliciosa. Prepárenla en sus casas y les garantizo que no se van a arrepentir. Después cuéntenme en los comentarios cómo les pareció. A continuación vamos a agregar coco rallado al gusto. Enseguida vamos a enrollar de esta manera. Enseguida vamos a enrollar de esta manera. Y lo vamos a colocar en la nevera durante una hora. Y aquí ya ha pasado el tiempo. Nuestra receta está lista. Vamos a retirar el papel mantequilla y enseguida vamos a cortar las puntas. Y a la hora de servir ustedes pueden utilizar la creatividad a su gusto y agregar alguna salsa que les guste o algún otro ingrediente para decorar. En este caso vamos a agregar un poco de salsa de fresa y esto le dará un toque muy especial. Miren lo provocativa que se ve esta receta. Prepárenla y no se van a arrepentir. Como siempre es una felicidad total tenerlos con nosotros. Un beso grande y nos vemos en nuestro próximo video. Adiós.